Cuatro amigos que se conocieron gracias al gusto y pasión de la música, que desde 1979 comenzaron a tocar puertas, siempre con firmeza y sin quitar el dedo del renglón para alcanzar sus objetivos, su nombre, Bronco. Originarios de Apodaca, Nuevo León, México, Lupe, Eric, Choche y Javier, emprendieron un camino que al principio no fue nada fácil, rechazos de disqueras, de radios locales y de representantes de la música de su género, es algo de las muchas barreras que tuvieron que derribar para poder encontrar el éxito. Además, todo esto aunado de constantes ataques a su apariencia e imagen y estilo de cantar de su vocalista, Lupe Esparza. Ante todo eso, ellos jamás se rindieron, siempre siguieron firmes con lo que soñaban, y un buen día, el mismo Lupe Esparza regresaba de su jornada de trabajo como albañil, y comenzó a escribir en su pequeño boleto de autobús, una canción que jamás imaginó, sería la puerta de cosas sorprendentes. Escribió una canción cuyo nombre la llamó, Sergio el Bailador, y salió a la luz en 1985. Ese tema con ritmo y estilo pegajoso, les abrió las puertas de todas las radios, dando a conocer al grupo en muchos lugares que inclusive, les habían negado apoyarlos. Para esto ya contaban con su mánager propio, quien se movió para que se extendieran más, y no solo fueran como un grupo local, fue así como emprendieron su galope, por muchos lugares de la República y Estados Unidos. En 1986, Eric, quien tocaba los teclados, decidió dejar al grupo por motivos de cansancio, y en su lugar llegó Ramiro Delgado, dándole frescura y nueva imagen al proyecto. El grupo siguió caminando, pero sin embargo la imagen del vocalista Lupe Esparza, siguió siendo víctima de discriminación y ataques en contra de su apariencia, y en una entrega de Grammys latinos, los organizadores no querían que él subiera a recibir su premio con el grupo. Su argumento, que según ellos Lupe no fotografiaba lo suficiente ante las cámaras. Aún ante eso Lupe jamás se inclinó, y siguieron su camino acaparando éxitos y reconocimientos. Todo iba como ellos algún día lo habían soñado, pero en 1987 en Monterrey, Nuevo León, sucedería algo fuera de control. En un salón denominado La Fama, se llevaría a cabo un concierto del grupo, pero su capacidad fue rebasada en asistencia, y una persona de seguridad hizo unos disparos al aire para calmar la multitud, originando una estampida humana que dejaría a siete personas fallecidas y cientos de heridos. Esto originó una huella triste en el grupo, y además dañó psicológicamente a sus integrantes. Ante esto el grupo decidió de manera voluntaria apoyar económicamente a las víctimas de aquel oscuro concierto. El trago amargo quedó atrás, y siguieron caminando, cosechando éxitos. Pero llegaría el momento de mostrarle al mundo una canción que se convertiría a su himno, y que les abriría las puertas para que su música se escuchara en todas las clases sociales. La canción, que no quede huella. Bronco se mostró al mundo, y con ello llegaría, la broncomanía. En 1991, Bronco se lanza a la pantalla grande con una película titulada Bronco, la película, financiada por ellos mismos, en una trama de acción y aventura de sus integrantes. Pero de nueva cuenta la tragedia llegaba ante ellos. Esta vez, su productor y amigo cercano, Homero Hernández, decidió viajar con ellos en una gira, sin saber que encontraría la muerte. Un accidente en su autobús en el que viajaban, al dejar las puertas abiertas, ocasionaría que éste cayera en pleno viaje, falleciendo casi instantáneamente. Fue un duro golpe para el grupo, así que a quien fuera su gran amigo el productor, le cantarían como homenaje la canción, Amigo Bronco. El grupo siguió trabajando y vendiendo discos por toda la república, y en 1993 recibieron la invitación del productor de Televisa, Emilio La Rosa, para invitarlos a participar en una telenovela en horario estelar titulada Dos mujeres, un camino, al lado de grandes estrellas de la televisión de talla internacional. Fue tan grande su éxito en la novela, que les ampliaron sus personajes para llegar hasta el final de la serie. Con esto el grupo catapultó su imagen, y ocasionó llenos totales en sus presentaciones, y una de ellas fue el lleno total en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, ante 55.000 personas. El éxito y la fama era su día a día, y con ello pronto llegaron los problemas de convivencia y cansancio, esto aunado con problemas de dinero y manejo de su agenda de parte de su manager, surgiendo así la idea a Lupe Esparza de separar al grupo y no seguir nunca más. Los indicios de una separación llegaron a los oídos de la prensa, y pronto se empezó a especular, hasta que ellos mismos anunciarían su propia despedida de los escenarios, llegando a un acuerdo con su manager, para hacer una gira de despedida juntos por toda la República y Centroamérica. Y así lo hicieron. Y el 21 de diciembre de 1997, llegaron al Estadio Azteca a su último concierto. El grupo se separó, Lupe Esparza se hizo solista del género ranchero, Choche grabó un disco infantil, Ramiro formó su grupo, pero no tuvo el mismo éxito y cayó en depresión, y Javier formó su grupo de rock. Cinco años habían pasado, y todos extrañaban a Bronco, pero más sus propios integrantes. Así que un día Javier, Ramiro y Choche, se juntaron de nuevo para regresar a los escenarios, pero Lupe Esparza no quería, así que decidieron buscar una nueva voz, y fracasaron. Al final lograron convencerlo, y fue así como se anunció el reencuentro de Bronco ante los medios. Pero había un gran inconveniente, el nombre del grupo ya no les pertenecía, y su antiguo manager se negó a dárselos, así que decidieron trabajar con otro representante, y salieron a la luz en el año 2003, con el nombre del gigante de América. El regreso no fue tan triunfal como ellos esperaban, pero la gente los seguía cobijando, ante los nuevos ritmos y estilos que dominaban para esa época, y siguieron caminando. Pero una tragedia llegaría, ahora en esta su nueva etapa, el primero de octubre de 2012, fallece su baterista, José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche, dejando un gran dolor para sus compañeros, y su hermano del grupo. Con la partida de Choche, su hermano Javier, decide abandonar al grupo, dejando así, a solo dos Broncos, Lupe, y Ramiro. Ellos deciden continuar, aún con el vacío de sus compañeros. El público estaba acostumbrado a ver a los cuatro Broncos arriba del escenario. No fue fácil llenar esos lugares, pero al buscar desde adentro, encontraron a tres integrantes que fortalecerían, y darían una imagen fresca al grupo. Ellos son Javier Cantú, José, y René Esparza. Estos dos últimos, hijos de Lupe Esparza, el gigante de América se renovó, y comenzó a reescribir su propia historia. En el año 2017, la disquera Sony Music, intervino para que recuperaran su nombre original, y así después de varios años, de nuevo se llamarían Bronco, en México y Estados Unidos, preparando así un álbum llamado Primera Fila, donde hicieron duetos con varios artistas de talla nacional e internacional, y con esto Bronco estaba más bronco que nunca, regresando a su trono, dentro del regional mexicano. Bronco firmó con la empresa de espectáculos más grande del país, Ocesa, y con ello se desataba una gira grande de presentaciones por todas las grandes ciudades. Pero en el año de 2019, problemas económicos hicieron que Ramiro Delgado y Lupe Esparza, tuvieran serios problemas, orillando a Ramiro a dejar al grupo definitivamente, dejando en su lugar, a su hijo Ramiro Delgado Jr. Después de estar en los medios, debido a sus problemas de Lupe Ramiro, la cadena de televisión TNT, estrenó la serie del grupo llamada, Bronco, la serie, con un rotundo éxito en todo Latinoamérica. El grupo actualmente está llenando las plazas donde se presenta, un éxito llamado, Bronco. Pocas agrupaciones han tenido una historia como esta, detrás de los éxitos y la fama, siempre hay una gran lucha, llena de esfuerzo y sacrificio, y el grupo Bronco, es el más claro ejemplo de todo ello, una agrupación que sigue cosechando éxitos, y enamorando a las nuevas generaciones. Si te gustó este video, dale un me gusta, y suscríbete para que te enteres de más historias de Nexus Project.